Esta segunda temporada es patrocinada por VinoFest 2019, un evento familiar que pone a Aguascalientes como la capital del vino, con más de 70 actividades artísticas, culturales, gastronómicas, el México Selection del Concurso Mundial de Bruselas y más, del 16 al 22 de septiembre en Pico 13. ¡Ahí nos vemos! Ahora sí, vamos con el programa. Líder Empresarial presenta Rewind, un momento para ti. Hablamos mientras degustamos junto a expertos y apasionados del mundo del vino. Esta es tu charla, relájate y disfruta con nosotros. Rewind, bienvenidos. Hoy no vamos a tocar un tema específicamente de vino, pero sí de una bebida que es característica de México y ahora característica de aquí de Aguascalientes. Ya somos oficialmente una entidad mezcalera, gracias a la denominación de origen que Limpi le otorgó el año pasado, en 2018. Y vamos a hablar con una impulsora de este tema. Ella es Luz de Lourdes Rocha Bravo. Luli, para los amigos. Bienvenida, Luli. Gracias. Una empresaria de Mirandillas es una comunidad que alberga un proyecto fenomenal que impulsa la economía, la sociedad, el mezcal, todo. Turismo, la cultura, todo. Ya lo vamos a platicar. Vamos a iniciar con la parte de la denominación de origen. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Qué es lo que ha pasado alrededor del mezcal de Aguascalientes? El hecho aquí. Mira, el año pasado, de hecho hace casi un año, en agosto de 2018, el INPI otorgó a Aguascalientes la denominación de origen mezcal. Poco tiempo después, Oaxaca impugnó por ahí algunas cosas. Sin embargo, todavía no se define en definitiva, digamos. El gobierno de Aguascalientes está haciendo lo que le toca para lograr que mantengamos esta denominación de origen. La verdad es que Aguascalientes tiene todo para poder tener esta denominación. De hecho, esto fue el año pasado, pero yo mucho tiempo haciendo mezcal. Mira, cuando se hizo la investigación que se presentó al INPI, se descubrieron por ahí algunos documentos en una, digamos que es como una carta aduanal que se encontraron en los archivos de Indias, me parece, con un pedimento de 500 litros de mezcal producido en asientos. De la fecha, 1700 y fracción, 1740 y tantos. Entonces tú dime si tenemos o no tradición mezcalera. Hay tres puntos que son importantes para hablar de mezcal en Aguascalientes, ¿sí? Ajá. Que uno es la parte de historia. Cultivo, ajá. Historia, cultivo. Y a ver, en la parte, vamos por partes. En la historia tenemos estos registros. Ajá. Entonces podría considerarse que por tiempo sí hay. Tenemos historia, tenemos historia. Por ejemplo, está este registro. ¿Solamente en asientos o ha habido en...? En Calvillo también, en Tepesalá, obviamente que están ahí muy cerquita. Hay otros municipios, en Rincón de Romos, que ya está cerca de Zacatecas, que también, y Pabellón, que también tienen... Bueno, Zacatecas que también pega con Jalisco y mucho... Y bueno, si tú te fijas, Zacatecas tiene denominación de origen, Guanajuato tiene denominación de origen, San Luis Potosí tiene denominación de origen. Todo nuestro alrededor se les ha otorgado denominación de origen. Entonces nosotros naturalmente compartimos cultura, historia con todos estos estados y el mezcal es parte de eso. Ok, ahora vamos al recurso natural. O sea, ¿tenemos hectáreas? ¿Tenemos mucha plantación? En el Llano, en Asientos, en Tepesalá, en Calvillo, hay cientos de hectáreas, así, cientos de hectáreas plantadas con maguey, que incluso ya está en edad de producción. ¿Qué tipo de maguey tenemos? Sobre todo maguey salmiana, es el que se da aquí en Aguascalientes sin ningún problema, que además da un mezcal muy sabroso. Ok, ¿y en la parte de producción? Y en la parte de producción. Realmente aquí estamos como reiniciando la producción de mezcal, sin embargo ya hay varias empresas, en el Llano ya hay dos por lo menos, que están produciendo ya mezcal, un mezcal muy rico. Está Mis Agaves y está La Realenga. Y en los próximos meses esperamos estar Mirandillas ya con nuestra producción. Excelente. Vamos ahora sí a Mirandillas. Mirandillas es una comunidad del Llano. Mirandillas es una, pues más que una comunidad, es un rancho. Ok. En el Llano. Este rancho llega a nuestra familia por parte de mi mamá. Viene de, en 1861 es la primera, el primer dato histórico que tenemos de vincular nuestra familia con Mirandillas. En 1861, Guadalupe González, viuda de Parga, le compra a Juan Rincón unos predios para trabajarlos con sus hijos. Resulta que sus hijos son los bisabuelos de mis bisabuelos, una cosa así. Y bueno, de ahí viene generación tras generación hasta que llega a mi madre. Mi madre ha sido propietaria de este terreno desde hace ya muchos años. Sin embargo, por diversas causas de la vida, circunstancias, no habíamos podido trabajarlo a plenitud. Ahorita se conjuga todo para que mis hermanas, que somos cuatro mujeres y mi mamá, podamos iniciar una nueva etapa en la vida de Mirandillas con un proyecto que incluye cultivo agroecológico de maguey, producción de mezcal artesanal, turismo rural y bienestar comunitario. Guau. O sea, prácticamente incluyen todo en un solo proyecto. En un proyecto que, bueno, tiene un impacto social importante en un municipio que necesita mucho apoyo. A veces pensamos en los municipios al norte, ¿no? Bueno, el llano tiene con qué, ¿no? El llano tiene grandes carencias, pero también tiene muchísima gente que está muy dispuesta a trabajar. Nosotras estamos colaborando con las mujeres de la comunidad y cuando nos acercamos por primera vez a ellas para decir, bueno, ¿qué podemos ofrecerles? O sea, ¿cómo podemos llegar a ellas? ¿Sabes qué fue lo que nos pidieron? ¿Qué? Trabajo. Nos pidieron trabajo. En ningún momento dijeron, a ver qué nos regalas. Ellas lo que quieren es trabajo. Ok, entonces, ahora sí vamos a hablar del proyecto como tal. En estos cuatro ejes, si lo pudiéramos resumir, es un proyecto que va a ser mezcal por medio de mujeres de la comunidad, apoyando, sustentando el campo, y me falta una, e invitando a la gente a probar, ¿no? Exactamente. Ok, iniciamos con la producción o el cultivo agroecológico del maguey. Mira. No, dime, dime. Nosotros siempre hemos, bueno, mi mamá ha sido una pionera de la ecología desde cuando construyó su casa en 1985 y desde entonces pedía que le pusieran una cisterna especial para aguas grises. Con eso te puedo decir mucho. Sí, 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 claro. De la formación que también nosotras tuvimos. Entonces, siempre hemos buscado la forma de retribuirle al ecosistema un poco de lo que nos llevamos, ¿no? Estuvimos tomando un diplomado en la UPA sobre, precisamente, cultivo agroecológico del maguey para mezcal y nos dimos cuenta que, bueno, ahí nos estaban diciendo, podíamos darle forma a nuestro proyecto a través de lo que aprendimos ahí. ¿Y qué es esto? Bueno, resulta que sí puedes cultivar algo productivo como el agave, sin tener que devastar el entorno. Y entonces, ¿qué haces? Que lo vas a hacer que conviva y que comparte espacio con pastos, con otras hierbas, con árboles, que van de alguna manera a restaurar el entorno ecológico que se ha visto muy afectado en las últimas décadas. O sea, me dices que no solamente es orgánico. Claro. Aquí, la cultura orgánica se basa principalmente en que no puedes meterle a tu cultivo ni insecticidas ni fertilizantes químicos. En este caso, es eso y, además, cuidar el equilibrio ecológico. ¿Qué es eso? O sea, es poner en balanza y que la naturaleza haga su trabajo. Exactamente. A fin de cuentas, durante milenios y millones de años así ha sido. Entonces, lo que buscamos es no tengo que meterle un insecticida para acabar con un bichito. A lo mejor, si pongo una araña, la araña se come al bichito y entonces… Y se vuelve un ciclo. Exactamente. Que solito comienza… Un círculo virtuoso. Que normalmente ahí no estamos nosotros incluidos. No. Nuestro problema es que nos vemos como separados de la ecología. De hecho, uno de los principios de nuestra filosofía es que todos somos uno y las personas somos parte de la ecología. Excelente. Ok, ahora sí, bajo estas prácticas tenemos una producción artesanal del destilado. Del mezcal. Aquí, de nuestro cultivo, obviamente vamos a obtener un maguey orgánico y agroecológico, muy sano. La idea es que mantengamos el proceso artesanal para mantener una calidad muy especial. No, tampoco pretendemos hacer millones y millones de litros de mezcal porque creemos que el mezcal no es solo un producto, es parte de una cultura. Exacto. Es parte de un entorno y entonces se tiene que hacer con cuidado, con cariño, con sus tiempos, para que tenga la identidad que tú quieres que tenga tu bebida. Entonces no hay un proceso de industrialización en su fabricación. No, no. Vamos a hacer un mezcal artesanal, cocido en horno de mampostería, fermentado en piletas de mampostería forradas con madera, destilado en barro o acero inoxidable. Ok. ¿Y qué es lo que podemos encontrar en este tipo de mezcal? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué encontramos en boca, nariz? Mira, vas a encontrar que, de entrada, el maguey que tenemos aquí en Aguascalientes y que vamos a usar nosotros, predominantemente es el agave salmiana. El agave salmiana te da sabores muy suaves, muy a hierba. No encontrarás sabores ahumados, porque nuestro proceso no va a ser con humo, ¿no? Vas a encontrar un mezcal que seguramente estará dentro del más bajo rango que marca la NOM para mezcal, que está entre 38 y 55 grados. O sea, es fácil de beber. Es fácil de beber. Exactamente, no va a ser como esos que le das un traguito y bueno, ya parece que te tomaste toda la botella, ¿no? Sino que va a ser una bebida muy agradable, muy suave para que cualquiera pueda tomar. Ok. Y acompañando esta bebida vi que tienen unos recorridos, bueno, el otro punto es este, el turismo rural, el llevar gente hacia allá, el invitarlos a conocer, supongo que no solo el proceso, tienen otras actividades. Así es. Mira, ahorita tenemos nuestro evento que se llama Noche de Estrellas. Este lo hacemos la noche de sábado más cercana a la luna nueva, es decir, cuando no hay luna en el cielo. Y entonces el recorrido consiste en que llegamos a la hacienda un poco antes del atardecer. Hacemos un recorrido por esta hacienda que tiene casi 400 años de historia. Ya que se recorrió la hacienda, disfrutamos del atardecer, que bueno, todos sabemos que en Aguascalientes tenemos unos atardeceres maravillosos, pues desde allá se ven mejor todavía. Terminamos, junto, mientras está atardeciendo, hacemos una cata de mezcal, donde probamos solo mezcales de Aguascalientes y los vamos maridando con productos locales también, porque queremos una identidad, crear una identidad para el mezcal de Aguascalientes. Entonces, por ejemplo, los hemos maridado con queso fresco, que bueno, es súper típico de nuestra región, con chascas, con uva, con ate de guayaba, con condoches. Cuando es la temporada de los condoches, pues también con condoches lo hemos maridado y la gente nos ha dicho, es que está padrísimo, no se me hubiera ocurrido hacer este maridaje, ¿no? Y muy rico y obviamente muy local, no lo van a ver este mezcal combinado de esta manera, pues en ningún otro lugar del país. ¿Cómo aparecen en redes? Mirandillas, la hacienda del mezcal, estamos en Facebook, en Instagram somos mirandillas-mx. ¿Y hay recorridos desde aquí? Sí, de hecho el recorrido iniciamos en, hay un punto de encuentro que les marcamos a nuestros visitantes hacia el poniente, norponiente de la ciudad, nororiente de la ciudad. Ok. De ahí salimos en caravana o les ofrecemos el servicio también de camionetas turísticas y entonces, bueno, se paga una cantidad extra, pero también en las camionetas nos vamos. Entonces, todas las opciones para que la experiencia sea redonda. Todas las opciones, exacto. Uy, súper bien. La gente, la misma gente de ahí es la que atiende. Sí, las mujeres de la comunidad colaboran con nosotros, por ejemplo, ellas son las que nos ayudan con la preparación de la cena, el champurradito, el café de olla que ofrecemos con la cena, bueno, pues ellas lo preparan. Y ellas nos acompañan ahí, servimos entre todas. La verdad es que son mujeres con muchas ganas de trabajar, con mucho ánimo, con mucho empuje. Que ese es el otro punto, ¿no? Que es el otro eje, el bienestar comunitario. Exacto, exacto. Aquí hemos buscado colaborar con ellas porque creemos también que el beneficio debe ser para todas y todos los involucrados, no solo para, digamos, para un pequeño grupo, ¿no? Entonces, ahorita, en el año que llevamos trabajando, por ejemplo, hemos hecho alianzas con la Universidad del Retoño para que nos becara 10 de nuestras colaboradoras para que tomaran inglés. Porque obviamente, pues en un futuro buscamos tener un turismo extranjero y que ellas puedan desenvolverse sin problema con esto. También tuvimos, gracias a Robotools, becas para 10 niñas que tomaran cursos de robótica. Estuvieron más o menos dos o tres meses acudiendo las niñas de la Comunidad de las Flores aquí a sus clases de robótica. Y eso les abre el panorama. Se dan cuenta que hay muchísimas oportunidades y esperamos poder ayudarlas para que puedan ir dándole seguimiento, que puedan vivir esas oportunidades. ¿Cuál es el impacto que esperan que haya en la comunidad? Esperamos que haya un gran impacto en crecimiento, en visibilización de las mujeres, en que ellas mismas, porque la otra parte es que estamos trabajando con ellas seminarios de cultura de paz. Y en esos seminarios ellas mismas se han dado cuenta, han dicho, es que nosotras somos invisibles, o sea, nadie nos ve, nadie nos toma en cuenta, ¿no? Entonces creo que este primer paso, el de hacerlas visibles, el de que ellas sepan que sí pueden, que saben hacer las cosas, va a detonar en mucho mayor bienestar para ellas, para sus familias, en mejores oportunidades para sus hijas, para sus hijos. Y están tomando la raíz cultural de Aguascalientes, que también tiene mezcal. Que también tiene mezcal, que tiene historia, porque bueno, tenemos la historia, te digo, este edificio que realmente para nosotros es un patrimonio muy importante que tenemos que rescatar, que tenemos que proteger y que dar a conocer. Y eso puede detonar también a que otras comunidades o otros ranchos o otra gente de ahí mismo del Llano vea que funciona y animarse a hacer otras cosas y empezar a crecer el municipio entero. Exactamente, incluso nosotras mismas tenemos la idea, bueno, ahorita estamos con las mujeres de las flores, porque son las que tenemos aquí cerquita, pero esperemos que en un momento dado no nos alcance con las mujeres de las flores y podamos acudir a otras comunidades cercanas a decir, ven, o sea, incorpórate, colabora con nosotros y seamos parte de este proyecto, ¿no? Que haya la ruta del mezcal. Exactamente, exactamente. Nos queda nada más agradecer que puedan venir a enseñarnos que tenemos historia, que tenemos cultura y que tenemos también un futuro para el mezcal aquí en el estado, que solamente es esperar de que se estén dando las cosas, de que se reconozca Aguascalientes como productor y ahora sí detonar la economía y detonar negocios y detonar la comunidad. Claro. Con estos ejes que comentaste tú, ¿no? Uno, sin perder de vista el cuidado ambiente, el apoyar la comunidad, el atraer sí turismo, porque claro que es parte importante. Claro. ¿No? Y no olvidar estos procesos artesanales, esto que se viene haciendo desde muchísimo tiempo, no perderlo, ¿no? Exacto, exacto. O sea, estamos rescatando esa parte del proceso artesanal que se daba, no sé, a lo mejor hace 50, 80, 100 años aquí en Aguascalientes, bueno, pues lo estamos retomando para volverle a dar impulso, para hacer que crezca la tradición del mezcal, pero también la tradición de nuestras tierras, de nuestras historias, la visibilización de nuestras mujeres, ¿no? Bueno, pues no me queda más que ir para allá, tenemos que ir, tenemos que visitar. Necesitamos, necesitamos que visiten a cierta Mirandillas, que vivan la experiencia de una noche de estrellas, tenemos más, más proyectos turísticos, ahorita es el único que tenemos ya en funcionamiento, pero sí, la idea es ir incrementando las ofertas que tenemos para los turistas, locales, extranjeros, y este, y que Mirandillas se convierta en un punto de veras un atractivo turístico de desarrollo para todos. Perfecto, Luli. Muchísimas gracias. Al contrario. Este es su casa, también cuando quieran, cualquier tema, sea de mezcal, sea de vino, aquí tienen las puertas abiertas. Muchísimas gracias, Edgar, y gracias a todos en Líder Empresarial. Perfecto, mi nombre es Edgar Pérez y esto es Rewind. Este programa fue patrocinado por VinoFest 2019. Nos vemos del 16 al 22 de septiembre con más de 70 actividades artísticas, culturales, gastronómicas, el México Selection del Concurso Mundial de Bruselas y más. Nos vemos en Pico 13. Rewind ha llegado al final, el programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de LíderEmpresarial.com.